¿Qué es el Shabbat Metsorah? ¿Qué es el Shabbat Metsorah? Valores significa, o evaluación, cita una serie de comentarios diferentes, de diferentes sabios que enfatizan la gravedad especial de esta transgresión. En uno de esos pasajes, la hoja 15b, específicamente de Arajin, la Gemara cita a Resh Lakish, Rabi Shimon ben Lakish, diciendo, En el futuro, todas las bestias se reunirán alrededor de la serpiente, la Hash, en la época del Bereshit, y le dirán, Un león pisotea a su presa y la come. Un lobo desgarra a su presa y se la come. Pero tú, le preguntan a la serpiente, ¿qué placer tienes cuando muerdes a tu víctima? Y no la come. Y ella responderá, ¿y qué ventaja tiene una persona de lengua? Cuando se le pide que explique por qué muerde a las personas y a otras criaturas, lo que no proporciona ningún beneficio discernible, la serpiente le señalará al Ba'alalashom, quiere decir a la persona que es dueña de su lengua, que tiene una lengua. El chismoso habitual, se refiere a la serpiente, miren a él, que muerde a otras personas, en el sentido de destruir su reputación, y por tanto sus relaciones y medios de vida, sin obtener ningún beneficio de la difusión de esa información. Esencialmente, queridos míos, la Gemara condena aquí al chisme y a la calumnia como una actividad que inflige un gran daño a otras personas, sin reportar, y eso es lo peor, eventualmente, beneficio al hablante. A diferencia de otros delitos, como el robo, que si bien es obviamente incorrecto, puede entenderse como un intento ilícito de obtener algo que uno necesita o anhela, el chisme, la calumnia, inflige daño sin proporcionar beneficio al culpable. En este sentido, el pecado de la Yon Ará se compara con la mordedura de una serpiente, que causa dolor y daño, pero no genera ningún beneficio para la serpiente. Escritores posteriores han planteado la cuestión de por qué la Gemara. La historia supone que chismear no proporciona ningún beneficio. Después de todo, como la mayoría de nosotros podemos, desafortunadamente, agrego, atestiguar, compartir información poco halagadora sobre otras personas genera cierto grado de disfrute y satisfacción. La gente disfruta la oportunidad de hablar de las faltas y fracasos de otras personas, especialmente si hay un elemento de venganza involucrado, cuando el tema del informe jugoso, llamémoslo así, es alguien contra quien tenemos un agravio. ¿Por qué entonces la Gemara describe al bal, al a yon, a la persona de la lengua, como alguien que inflige daño sin recibir ningún beneficio? Quizá la Gemara, precisamente, busca enseñar que el disfrute que se obtiene al hablar de las yon, a la ra, no es real. Compartir información negativa sobre los demás solo proporciona sufrimiento, un sentimiento de satisfacción fugaz y artificial. Nos proporciona un falso sentido de superioridad, engañándonos momentáneamente con un sentido de importancia personal. Cuando hablamos de los defectos de otras personas, distraemos nuestra atención de nuestros propios errores. Colaposel bemumoposel. Silenciamos nuestra propia conciencia al centrar nuestra atención en los defectos y deficiencias de los otros y por eso es que este tipo de conversación no produce disfrute. Pero este disfrute es engañoso. Nos produce disfrute, perdón. Ese disfrutar es engañoso. La satisfacción que se experimenta al hablar de los fracasos de otras personas no es real. Incluso si logra distraernos temporalmente de nuestras propias deficiencias, no nos olvidamos de ellas. Todavía somos conscientes de nuestras propias faltas y debilidades, incluso cuando tratamos de ignorarlas centrándonos en las de otras personas. En el fondo, todavía nos sentimos inseguros e incómodos con nosotros mismos, incluso si podemos, por un momento, disfrutar del efecto embriagador de hablar de los defectos de los demás, liberando así nuestra mente de la incómoda carga de nuestros propios errores. La verdadera alegría y satisfacción, queridos nuestros, se experimentan actuando de una manera que sabemos que es correcta, siendo las personas que sabemos que deberíamos ser y que somos capaces de ser. La Gemara aquí quizás nos enseña a evitar la falsa satisfacción de menospreciar a los demás, a esforzarnos por lograr una autoestima genuina y auténtica a través del crecimiento personal y los logros reales. La manera de sentirnos realmente bien con nosotros mismos es ser personas con las que realmente podamos sentirnos bien y no mirar a los otros que hacen el mal. Shavua Tov Hume Vorach para todos ustedes. Gracias por acompañarnos.